¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Papalote. El día de hoy tenemos una invitadaza súper especial, una chava muy trabajadora desde chiquita, una súper conductora y pues sin más preámbulos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Ay, muy bien, qué bonita introducción y también qué bonito lugar este, la verdad muy agradable, la copita de vino, hace que esta entrevista sea más amena, ¿no? Sea más amena. Salud por esta entrevista. Acá son especialistas en los vinos, si no han venido se los recomendamos, ahí vamos a ponerlos si no en la entrevista. No, pues con vino ya es por hecho que va a ser una buena plática, entonces eso me gustó. Vamos a platicar a gusto. ¿Sí? Ok. ¿Nos vas a contar todo? Todo. Ok. ¿Cómo empezaste? A ver, platícanos eso, miren, para la gente que ya la conoce, sabrá muy bien su trayectoria, para la gente que no. Ana es conductora de un programa en un canal de televisión. Cuéntanos, pues, ¿qué pasó antes de llegar hasta donde estás ahora? Pues, la verdad es que ha sido como que una trayectoria que siento que sí es larga porque han sido 15 años, pero se han pasado volando, o sea, y es algo que yo nunca me imaginaba. Empecé a salir en la tele cuando tenía 8 años y no creas que yo era la persona que de chiquita era así, que ay, yo quiero salir a la tele, yo quiero ser famosa, no, para nada, o sea, como que no me llamaba tanto la atención, pero más bien fue como una oportunidad que se dio, mi mamá y yo vimos un anuncio en la tele que estaban buscando personas de entre 8 y 12 años para un programa infantil y literal no tenía nada que hacer ese día y mi mamá dijo, pues vamos, ¿no? O sea, podría salir algo, bueno, y había muchísimos niños, pero de todos esos niños pues seleccionaron a 100, después seleccionaron a 50, luego a 25, luego a 12 y entre esa selección pues ya salí yo, entonces, pues la verdad es que cambió mi vida por completo, yo creo que si no hubiera pasado eso, pues no sé qué estaría haciendo en mi vida, pero... Sí, te marcó al fin y al cabo. Sí, claro, hubiera sido muy diferente todo. Oye, ¿y tú recuerdas esos 11 también que quedaron dentro de esos...? Sí, obviamente, o sea, las personas que quedamos crecimos juntas porque empezamos el programa y... El mundo de Draco. El mundo mágico con Draco, entonces, pues, literalmente se convirtió en mi familia porque hubo un año intensivo de capacitaciones, o sea, que eran todas las tardes de 4 a 10 de la noche e ir a que nos dieran las capacitaciones, a veces era muy padre, a veces era muy difícil, a veces salíamos llorando porque, pues, era como muy confrontante, ¿sabes? O sea, las capacitaciones era salir completamente de tu zona de confort. Pues, la verdad era una niña, o sea, tenía 8 años, era como muy difícil que... ¿Y no lo veías como un juego? Pues sí, yo nunca lo vi así como complicado porque me gustaba mucho ir, o sea, me gustaba mucho estar con las personas de ahí, me caían todos súper bien y me empecé a dar cuenta que me encantaba hablar a las cámaras, entonces, como que ahí empezó todo, pero también fue complicado, o sea, porque era mucho tiempo, luego tenía que llegar a hacer mi tarea, pues, porque estaba en primaria y luego, pues, o sea, los ejercicios que nos ponían, que yo hoy los agradezco porque, pues, gracias a ellos a lo mejor tengo las tablas que tengo, pero en ese momento que era chiquita, se era como, no me sale y entonces me ponía a llorar y... ¿Te acuerdas de algún ejercicio? Así que me haya costado mucho trabajo, pues, o sea, me acuerdo como de muchos en general, pero uno que me haya costado trabajo no específicamente, pero sí a lo mejor un regaño, que yo sé que no era regaño así de que súper mala onda, pero yo que soy súper aprensiva, lo sentía como lo peor de la vida, sí, un día nuestro productor, que lo amo con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, sí, nos dijo como, es que no, no tienen compromiso, la verdad es que ustedes, este, todo lo que les hemos dado, todo lo que les hemos enseñado y hacemos el programa y no es posible que se traben tanto y entonces si no tienen compromiso, mejor, mejor, pues, díganos y lloro así de nuevo. ¿Tú con ocho años? Sí, con ocho, diez años, o sea, sí me pegaba mucho, pero hoy entiendo que tenía que ser así, o sea, tenía que ser así para crecer, nunca fueron malos, nunca fueron maldados, malvados, pero... No quedaste traumada, ¿no? No, no quedé traumada, solamente que, pues, sí me pegaba, o sea, hasta la fecha si a mí alguien me regaña, me duele el corazón. Sí. O sea, si te regañan tu mamá, ¿lloras? Sí, 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 soy muy aprensiva. Sí, órale. Ya ves, acá somos muy buena onda, o sea, el productor nunca regaña, nunca dice nada. Es más, la regamos y hasta se ríe. Entonces, está bien. Oye, pues, entonces una parte importante en tu formación desde chiquita, porque esos ocho años, lo comentas y creo que es fácil, pero estudiar y trabajar a esa edad, yo creo que ni lo dimensionas, ¿no? Sí. Hay gente que ya mayor, pues, le cuesta trabajo ese pasito. Sí, la verdad, yo creo que justo como dices, no lo dimensiono porque yo lo hacía como una actividad extra, ¿sabes? O sea, como algunos niños, no sé, van a natación o algunos niños van a clases de algo, pues yo lo hacía así, no lo veía, pues, como algo tan complicado, pero hoy sí me doy cuenta que me perdí. Y, por ejemplo, las fiestas así de mis amigas, ¿no? De que, ay, vamos a tal lugar a la fiesta de ocho años y la piñata y eso, como que no lo recuerdo tanto porque yo estaba en mi capacitación. O decían de que vamos al cine y yo decía, no, no puedo porque mañana tengo que estar súper temprano o así, o sea, como ese tipo de cosas. Sí, claro. Y es que, pues, por ejemplo, hay muchos que quieren salir en la tele. Sí. Pero yo lo que siempre me pregunto cuando hago algo que te saca de tu zona de confort, como tú dices, ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Sí. O sea, hoy estás donde estás por los sacrificios que a lo mejor hiciste en ese momento. Sí, la neta sí, pero no lo veía en ese momento, ¿sabes? O sea, como que yo no estaba consciente de que estaba haciendo un sacrificio, solo lo hacía porque quería, porque mis papás tampoco, nunca me obligaron. O sea, siempre fui muy libre en decidir. Y, pero, pues, así como te dije al principio, no me arrepiento para nada, porque, porque hoy... Eres quien eres por eso. Exacto. Sí, se me siente. Está padre. Y entonces, bueno, empiezas en el mundo mágico con Draco. ¿De ahí que sí? Pues, bueno, todas las personas que salíamos en el mundo mágico con Draco fuimos creciendo y Draco era una botarga. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, ¡ay, no! Yo dije que era una botarga, ¿qué tal si a mí lo lleguito? Bueno, vamos a poner así una alertita. Cuando íbamos creciendo, cambiaron por completo el formato del programa para que ya, o sea, ya éramos pubertos, entonces ya tenía que ser diferente. Empezó un programa que se llamaba Cyberdiver, que fue súper divertido. La verdad, era un programa muy, muy divertido. Yo creo que para nosotros, no sé si a la gente le gustaba, pero hacíamos pura tontería. No te hacíamos pura tontería. Y la pasé muy bien. Después me cambié a Conexión 4.1, que se sigue actualmente en la televisión. Y hace tres años me cambié a Préndete, que es el programa de música de Televisa. Y, pues, bueno, ahí ya llevo tres años, pero fue completamente diferente porque me separaron de mi gente. De alguna manera, ¿no? Sí. Oye, pues está padre, ¿no? Digo, al final has tenido esas evoluciones en tu carrera conforme a tu edad. Sí, sí, exacto. O sea, iba creciendo, entonces iban cambiando los programas, entonces es bastante... Oye, y Emprendete, que es un programa, como dices, especial de música. ¿Tú tienes, te gusta a ti mucho la música o...? No, sí. ¿Sí? Me encanta la música. ¿Sí? ¿Cuál es tu artista favorito? Mi grupo favorito es Rake, para siempre, lo amo, amo Rake, he ido como a seis conciertos de Rake, cada vez que viene voy. Órale. Hay, o sea, ese es mi favorito en español, hay otro grupo en inglés que se llama Lani, que Lani es mi vida entera, o sea, no es tan conocido, pero escúchelo, Lani es lo mejor del mundo. Lani. Ok. L-A-N-Y. Es más, lo voy a apuntar. Sí. Oye, ¿y de Rake cuál es tu favorita? O sea, ¿te han dedicado tus novios así o el novio? Sí, 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 algunos así me han dedicado, pero no sé cuál es mi favorita, ¿eh? O sea, literalmente sé todas las canciones de Rake. ¿Neta? Sí. O sea, de hecho en los conciertos es padre porque cuando voy, o sea, he ido con mi mamá y con mi hermana, que también son súper fanáticas de Rake, literal nos damos cuenta de que nos sabemos todas, entonces lo disfrutamos mucho. ¿Sí? Sí. Y van con playeras y todo. No, no, tampoco. Y gorras, seguro. No, tampoco llevamos nuestro cartelito de Rake, pero sí, no sabemos todas las canciones. Oye, ¿y tu género de música entonces será el pop, el favorito? Bueno, el reggaetón un poquito, pero ya para la fiesta, no para la vida normal, creo. ¿De reggaetón cuál le das? O sea, ¿cuál te gusta? Pues, o sea, las de moda. Peque Manuel Turizo, J Balvin, pero no, no soy súper fanática. O sea, en mi playlist de la vida normal, en mi coche jamás escucho de que perreo, no. Escucho como Mau y Ricky, Camilo, Maluma. Es así. Yo sé que haces mucho ejercicio. ¿Qué música escuchas cuando haces ejercicio? Porque también es, es una estuche monera, también es coach en un lugar de bicicletas. No, de corredoras. ¿De corredoras? Sí. Ah, ok. Corredoras. Ok, ok. Entonces, ¿ahí qué pones? La música que me gusta hacer ejercicio es como súper beat, ¿sabes? O sea, música alegre con muchos beats. Eso es como lo que me gusta. Me encantan los remixes. O sea, de que una canción normal, luego le ponen el remix y le ponen como más punch. Así de que es Shara, pero hecho remix o Taylor Swift hecho remix, eso me encanta. Para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Y para escuchar así una tarde lluviosa como ahorita. Lani, siempre. Sí. Lani siempre. O sea, ya me, o sea, la voy a escuchar saliendo. Sí, pero tienes que, ahorita saliéndolo con eso. Sí. Órale. Oye, ¿y sigues estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? Se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento. Órale. Entonces, tú estás ya casadísima con el mundo del entretenimiento. Sí, me gusta muchísimo mi carrera, la verdad. Voy en noveno semestre. O sea, se supone que ya la tendría que haber terminado, pero... Son carreras, no carreritas. No carreritas, exacto. Ah, y aparte estás trabajando, o sea, no es como que estés tirando flojera. Sí, exacto. Y aparte creo que, o sea, es padre poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, trabajar y estudiar, pero para eso, pues, no puedes meter de que todas las materias, ¿sabes? Entonces, poco. ¿Tu hermana también está estudiando? No, mi hermana ya se graduó, ya trabajó. ¿Ora? Sí. Entonces, ya. Solo una persona en la universidad. Solo una. Sí. Muy bien. Oye, también me dijiste o me comentaste que eras un poco extrema. Ok. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? O sea, extremo me refiero a que no soy tan miedosa en el aspecto de que el paracaídas o la esquiada o este, ese tipo de actividades me gustan mucho. No soy experta en ninguna, pero no, o sea, no me dan miedo, ¿sabes? Me gusta intentarlo. O sea, cuando me aventé el paracaídas fui la más feliz del mundo. El globo aerostático me encantó también. Yo nunca me he aventado un paracaídas. Sí está padre. Lo tienes que hacer. Sí. Sí, lo tienes que hacer. A ver, a ver, platícan. O sea, abran la puerta y qué. No, es que es padrísimo. Aparte, yo me aventé en Puerto Escondido y siempre iba en Año Nuevo en Puerto Escondido. Entonces, la primera vez que fui, me di cuenta que todos se aventaban del paracaídas. O sea, estabas asoleándote y veías las personas caer. Entonces, yo dije, yo me tengo que aventar. Pero, pues, era muy chiquita. O sea, tenía como 16. Y mis papás me dijeron, no. O sea, no te vas a aventar. No, no, no. No sé qué. Y entonces me esperé dos años y yo ahorré para pagarme un paracaídas. ¡Órale! Y ya, o sea, cuando llegó el momento, ya no les pregunté a mis papás, ya les dije, oigan, pues ya soy mayor de edad, me voy a aventar del paracaídas. Entonces, pues ya fui, estuvo increíble la experiencia. Y como que cuando ya estaba así, en el momento de saltar del avión, ya lo único que quería era saltar, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, me urgía. O sea, y pues ya solo me ha aventado una vez. ¿Y con esa tuviste? No, me gustaría otra. ¿Otra? Sí. Oye, pero cuando dijiste eso a tus papás, o sea, ¿qué te contestaron? Pues, o sea, sí les daba mucho miedo porque decían, ay no, o sea, ¿qué tal si te pasa algo? Este, ellos no fueron esa vez a Puerto Escondido, yo fui con mis tíos y así. Entonces, era como, no, o sea, no estamos ahí, ¿qué tal si te pasa algo? Pero, pues ya, o sea, yo tenía muchas ganas. Aparte, había ahorrado para eso. Sí, pues ya no había forma, ¿no? No, ya no había vuelta atrás, me iba a mentar sí o sí. 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 Pero por lo que yo entonces no fuiste una niña como muy, muy rebelde, o sea, sí, considerada, le dijiste, oiga, ya crecí, ya ahorré, ahí voy. Sí, o sea, yo creo que sí soy una buena hija. Hay que preguntarle a su mamá. Habría que preguntarle a mis papás, obviamente, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé. Sí, pues porque otras personas ni piensan, ¿no? Sí, ya nada más. O sea, te esperaste hasta los 18, ahorraste, está padre eso. Sí, la verdad es que, o sea, era algo que tenía muchas ganas y así se dio, entonces, pues ya fui muy feliz también para el padre. Sí, me imagino. Pues lo voy a hacer, fíjate que es algo que también tengo ahí pendiente. Pero sí, siento que, o sea, sí se ha de sentir. No, se siente padrísimo. O sea, obviamente es la libertad máxima estar aventándote, disfrutando. Después de tener la satisfacción de que lo lograste y saltaste de un avión, entonces, top. Lo tienes que hacer. Vamos a hacerlo. Oye, entonces, también, ¿te gusta mucho viajar? Pues, me gusta mucho, pero tampoco, o sea, siento que he viajado muy poquito a comparación de lo que me gustaría viajar. ¿Por qué? ¿Por chamba o qué? No, o sea, pues por diferentes situaciones, pues, que no me lo han permitido, pero tengo muchas ganas de conocer todo el mundo. O sea, siento que, aunque sea un viaje chiquito de que un road trip el fin de semana te cambia el mood por completo. Entonces, pues, sí me gusta mucho ese tipo de planes. ¿Y regularmente viajas sola o con familia? No, bueno, con mis amigos, con mis primos, con mi familia, con mi novio o así. O sea, esos son como el tipo de planes, más o menos. Está bien. Sí. ¿Y para ti qué es la familia? Mi familia, pues, obviamente son las personas más cercanas a mí, las personas que más amo. El apoyo principal en mi vida, las personas que saben todo de mí. Y, pues, me gusta mucho compartir todo con ellas, o sea, bueno, con mi familia, con, o sea, las emociones, las alegrías, las tristezas, obviamente son mejores cuando estás rodeado de tu familia. Entonces, pues, son todo, son todo para mí. Sí. Qué padre. Sí. ¿Cuál ha sido así como un momento muy triste que sentiste como su apoyo? Un momento que sentí mucho su apoyo, pues, yo creo que diferentes cambios en mi vida, por ejemplo, este, cuando me tenía que cambiar de programa, a lo mejor es como una tontería, como si te cambiabas de trabajo nada más, pero, pues, a mí me afectaba mucho porque soy un poco aprensiva, entonces, para mí se acababa el mundo, de que no, o sea, los voy a extrañar, o cuando me cambiaba de escuela. O sea, momentos complicados o cambios, más bien, siento que en los cambios mi familia ha estado ahí apoyándome y, pues, dándome pilas para, pues, para enfrentarnos los momentos complicados. Eso está padre, como dices, ya teniéndolos como de respaldo. Sí. Te pueden. Sí, completamente. Hacer más llevaderos ciertos momentos. Sí, de respaldo. Oye, ¿y los momentos más felices, o sea, que hayas compartido con ellos? ¿Los momentos más felices? ¿Que tú te acuerdas? Pues, o sea, me acuerdo que cuando era chiquita, la verdad, uno de los momentos más felices con mi familia era de que a la hora de la comida, o sea, siempre teníamos como, o sea, la rutina de que comer, todos al mismo tiempo, platicar qué habías hecho en tu día. Esos momentos son como un recuerdo muy feliz que tengo. Igual, cuando, o sea, compraron una casa, entonces el cambio de casa a algo, pues, diferente, a algo nuevo, pues, han sido momentos diferentes y felices. Y, pues, en general como que trato de encontrar la felicidad en cositas simples, o sea, como una simple comida, como una plática o algún momento así. Padre. Eso está padre, porque hablando de la felicidad, justamente a lo mejor no es un punto, como decían, es el camino, ¿no? De esas pequeñas cositas que te van, pues, llenando, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta un buen una frase que, o sea, no me acuerdo bien cómo va, pero que dices, no, es que, a ver, o sea, no me acuerdo bien, literal no me acuerdo bien, pero el objetivo es que la felicidad no es como el punto final, sino exactamente el trayecto en el que estás llegando a ese punto final, porque si no, no tendría caso, ¿no? O sea, decir, voy a ser feliz cuando, cuando tenga esto, voy a ser feliz cuando llegue a este lugar o cuando tenga tantas cosas, si no disfrutas el proceso. Sí, claro. Sí, claro. Y te puedes perder. Sí. Oye, y tu familia, bueno, por lo que veo, entonces, eres una persona muy familiar, muy apegada a ellos, y sé que hay un momento en el cual vivieron contigo esa parte, que tú ibas a entrar al CEA. Ah, sí. ¿Ay, qué pasó? Cuéntate, cuéntate. Ah, bueno, cuando tenía como 10 o 11 años, me ofrecieron irme al CEA, que es el Centro de Estudios de Actuación de Televisa, y pues bueno, o sea, si vas al CEA, obviamente, después de estudiar te dan oportunidades muy buenas, novelas, series y así, y es complicado entrar, pero está muy, o sea, la historia es muy como chistosa, porque fuimos como un grupo de niños, y todas las personas que iban en la camioneta que llevábamos era como, no, o sea, ya tenemos todo resuelto, si él queda, nos venimos, este, vamos a hacer todo porque estudian aquí en el CEA, no sé qué, y mi mamá y yo íbamos igual así como de, ay, pues solo vamos, a ver qué pasa, o sea, así como el primer casting, ¿sabes? O sea, pues vamos, vamos a conocer las instalaciones, qué tal si vemos artistas. Pero como, ¿se fueron a una camioneta? Ajá, rentamos una camioneta para irnos todos los niños que íbamos al casting. Ok, que eran los mismos de... Sí, éramos los mismos del programa. Ok. Entonces, pero todos ya tenían la vida resuelta casi casi en México, y mi mamá y yo solo íbamos de, pues, para la churra, sí. Y me acuerdo que de todas las personas que iban a la que llamaron para ofrecerle, pues, la entrada al CEA fue a mí, que yo no tenía pensado que iba a quedar, no tenía organizado nada de mi vida en México y así. Entonces, en ese momento, cuando, pues, cuando nos dijeron, no, pues, tienen que venir, las clases empiezan en dos semanas, son todas las tardes, no sé qué, mis papás me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer tú? Y fue, me acuerdo que sí fue una decisión complicada porque era entre, pues, no sé, o sea, empezar como ese camino artístico, irme a vivir a México, dejar todo, pues, mi familia y así, o quedarme aquí. Ok. Y, en ese momento, pues, para mí lo más importante fue quedarme en familia porque dije, no, o sea, ¿cómo voy a dejar a mi papá y a mi hermana y yo me voy a ir? Y, en ese momento, decidí que me tenía que quedar aquí porque, si no, mi familia se iba a separar. Después, finalmente, también se separó, pero ya no fue mi culpa. Dice, pero en mí no quedó. En mí ya no quedó. Y, este, entonces, pues, bueno, yo tomé esa decisión de no irme y, a veces, digo, como no manches, imagínate que me hubiera ido. Pero, no me arrepiento, o sea, para nada me arrepiento, solamente si de vez en cuando digan, no manches, o sea, ¿qué tal si yo ya estaría, de qué, protagónico, conduciendo, no sé qué? Pero, el camino que elegí, que fue quedarme en Puebla, aquí me encanta. O sea, por ahora está muy bien, la verdad. Sí, pero siempre yo creo que pasa, ¿no? Que dices, ¿qué hubiera pasado? Sí. Sí, exacto. Es, es, es normal ese sentir. Oye, pues, pues padre, ¿no? Que, que, que te acompañaron en esa, en esa. Sí. Entonces, tú, tú rechazas y dices, no, me quedo en Puebla. Y los demás, no fue como un, bueno, si no fuiste tú, ¿puede ser tú? No, pues ya no me enteré, o sea, literal hablamos y, bueno, mi mamá habló y dijo como, no, pues, o sea, no vamos a poder asistir, muchísimas gracias y, bueno, punto final. Pero eso lo decidiste tú, eso está padre. Sí, yo agradezco mucho eso, la verdad. Porque luego hay papás que dicen, como, que se compran como el papel ellos. Sí. Este, no, pues, yo decidí y mi hija no va, o sí va. Sí, no, pero sí creo que tuve el apoyo por completo de mi familia. O sea, a mí me dieron, literal, a elegir y creo que era una decisión muy importante para tener 10 años. O sea, y que vete a vivir a México, pues, estaba complicado, pero, pero sí agradezco esa, como dices, como apertura y que me dejaron a mí decidir. Decidir, porque, pues, al final también estás tranquila, porque tú decidiste, ¿no? Sí, exacto. Si tú hubieras dicho, tu mamá no vas, igual dices, puta, me frenó. Sí, exacto. Tal vez, ¿no? No, pero para nada. Pues, felicidades a tus papás. Sí. Obviamente, sí. Oye, y es un camino difícil, o sea, el tema de la televisión. O sea, ¿qué le dirías a la gente que trae ganas? Que la mujer dijo, quiero intentarlo, quiero ver cómo es. ¿Es complicado? Pues, o sea, yo creo que lo más complicado es enfrentarte a ti mismo, porque como te había dicho, o sea, hay muchas veces que no te salen bien las cosas, hay muchas veces que no te aprendes las cosas que tienes que aprender, te trabas, y creo que eso es lo más complicado. O sea, aprender a conocerte, porque obviamente ha pasado que, pues, estás en una grabación, como que estás desconcentrado, y te trabas, y te trabas, y te trabas, y te trabas, y entonces tienes, o sea, tienes que saber salir de ahí, ¿sabes? Claro. Y no tirarte a, o sea, decir, no, pues ya vale, ya no lo voy a poder hacer. Entonces, yo creo que lo más complicado eres tú. O sea, el realmente, pues, tener todas las ganas, pero no solo son ganas, sino tener toda la paciencia, tener toda la concentración. Pero, es que siento que no podría decir tanto eso, porque es algo que como que yo hice desde muy chiquita, ¿sabes? Entonces, como que ya lo aprendí a hacer. Porque muchas veces me preguntan, ¿no te pones nerviosa? Pero siento que ya no puedo, o sea, para mí ya es algo muy normal. Sí, ya no es un tema como de, pues, nuevo. Exacto. Creciste con eso. Ándale, creo que sí es eso. Y a lo mejor hay gente que, pues, o sea, ve una cámara y de verdad se friquean. Sí, 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 yo lo he visto, o sea, con mi hermana, o con mis amigas, o, o sea, no sé, en este tiempo de pandemia que muchas tareas de la uni son de que videos. Ok. Yo veo que a la gente le cuesta y, o sea, entiendo perfecto. O sea, a mí también me cuestan muchas, muchas cosas, como los números, me cuestan muchas cosas como, o sea, no sé, o sea, cosas de química, física, pero, pues, siento que esto ya es algo que... Se te da. Se me da. Estás encanchada en este tema, ¿no? Ah, sí, exacto. Oye, ¿qué le dirías a tu yo de nueve años? ¿Qué le diría a mi yo de nueve años? A lo mejor que disfrutara más, o sea, como ya te había dicho, creo que soy muy aprensiva y he sufrido por eso, o sea, y que hago todo muy grande, sí soy un poco dramática. Es parte de la artisteada. Sí, sí, sí soy muy dramática, entonces creo que... Oye, ¿a tu nuevo le echas pancho? Sí, yo creo que sí también, o sea, es parte de mí. Ese yo creo, no, se me hace que sí, es más, tú vas a ver este video, comenta y dinos si sí es panchera o no. Seguramente sí, y yo creo que eso le diría a mi yo de nueve años, o sea, que fuera un poco más fácil en el tema de fluir y no tanto de que tomarse las cosas personal, de que ya me regañaron, entonces ya no lo voy a hacer bien. Creo que eso me hubiera ayudado mucho, o sea, ser más ligera en esa parte. Ligera, cambiar ese rasgo. Creo que sí. Pues bueno, desde ahora cámbialo. No, llevo mucho tiempo intentándolo, oye. O sea, sí es algo que sí lo traes muy presente. Sí, 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 sí. Órale. Sí es algo que traigo presente. Oye, ¿y cuál es tu momento papalote? El momento papalote, ¿qué? Entiendo que es cuando... Lo que te comentaba Winston Churchill decía que cuando el viento está en contra es cuando más alto huele el papalote. Entonces, ¿qué momento pasó en tu vida que todo estaba como en contra y lo canalizaste para ir hacia arriba? Creo que sí tengo muy claro cuál ha sido mi momento papalote. Y justo fue en el 2019 que como que se juntaron todas las cosas del mundo en el mismo año y empezando literal en enero. Primero terminé con mi novio y para mí se acabó el mundo, o sea, de que tristeza total. Y después mis papás se separaron. Después nos tuvimos que cambiar justo de la casa que te platiqué ahorita. Después mi hermana se fue a vivir sola. Entonces, pues me separé de ella. Mi papá se fue de Puebla. Mi mamá y yo nos cambiamos a un depa solas. Entonces, pues yo no veía literalmente como para dónde. O sea, sí me sentía como, pues, o sea, muy mal. Sí. Obviamente muy mal. Se te juntó todo. Sí, o sea, creo que todo fue en el mismo momento. Y como que estaba muy enojada con todos porque pues ninguna de las cosas que estaba pasando era completamente mi culpa, ¿sabes? Sí. O mi decisión. Entonces, como que estaba muy enojada con todos al mismo tiempo, pero creo que hoy ya me doy cuenta que si no hubiera sido así, no hubiera crecido tanto. O sea, yo decía, es que no manches, neta, ¿por qué todo en el mismo mes? ¿Cómo es posible que termino con mi novio? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que mis papás yo necesitaba un apoyo? O sea, neta, me cortan ahorita, no sé qué. Y ahora entiendo que si no hubiera sido así, no hubiera crecido tanto. O sea, por algo fueron así las cosas y hasta lo agradezco. O sea, aunque suena un poco irónico. Sí, claro. Pero pues sí lo agradezco porque hoy me siento lista como para, pues para enfrentar esas cosas sola porque así lo tuve que hacer. O sea, porque pues mi papá no estaba, mi hermana tampoco se fue a vivir sola, mi novio no estaba. Y entonces pues así tuvo que ser. Igual otro momento muy complicado creo que fue en la pandemia, o sea, cuando empezó. Porque yo odio, bueno, odiaba estar sola. O sea, era una persona que de verdad necesitaba, siempre estaba acompañada. Y si tenía, o sea, un momento libre en el día era como, no, vamos por un café. Y entonces después ya tengo que ir a trabajar a esto y después ya tengo clase y después, bueno, que después ya me duermo. Y mañana, o sea, siempre tenía que estar acompañada. Y entonces llega la pandemia y pues me tuve que quedar en mi casa. Y mi mamá se tenía que ir a trabajar, entonces yo tenía que estar sola todo el día. O sea, y neta yo me estaba volviendo loca. O sea, era como, no, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo sola? ¿Cómo no poder hacer planes? ¿Cómo no poder salir a trabajar? O sea, sí, pues obviamente como para todas las personas fue un stop por completo. Sí, algo increíble. Sí, algo increíble que sí me estaba volviendo loca, pero aprendí muchísimo. O sea, aprendí a estar sola, que es algo súper importante. Y no todo el mundo sabe, eso que dices, o sea, se dice fácil, pero realmente muy poca gente sabe estar sola. Sí. Entonces, también está padre lo que dices, o sea, que lo que viviste te hizo crecer, te hizo yo creo que más fuerte. Sí, definitivamente. O sea, realmente pasar ese proceso. ¿A qué edad se divorciaron tus papás? Este, pues yo tenía 20, 19, 20. Bueno, ya no tan chiquito. No, 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 no era chiquita. O sea, la verdad sí, agradezco que no era tan chiquita, que no fue un divorcio tormentoso, pero yo creo que a cualquier persona le pega el divorcio. No, claro, totalmente, sea la edad que sea. Sí, sea la edad que sea, la neta. Sí, nada más que lo tomas con diferente postura tal vez, ¿no? Y a lo mejor entiendes, bueno, ya no funcionan las cosas. Sí, claro. Pero pues son ellos, ¿no? Sí, claro, o sea, pero yo creo que sí necesita ser muy consciente de eso. Para que no cargarlo toda tu vida, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, porque te puede pasar que te lo llevas, ¿no? Sí, exacto. Y a lo mejor, o sea, ¿tú crees en el matrimonio para siempre? Sí, obviamente. ¿Sí? 100%. Eso está padre porque no te marcó esa parte, tal vez, ¿no? Ah, no, no. O sea, no lo había como relacionado a tu pregunta, pero no. O sea, yo creo que nada más hay, pues, diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Y sí, sí, sigo creyendo en el amor y en el matrimonio. Eso. Sí. Sí, saludos por eso. Saludos por eso. Eso está padre. Eso está padre. Y a lo mejor tus papás yo creo que seguramente se siguen amando de diferente manera, de diferente forma, o sea, el amor cambia, pues, al final, pues, yo creo que tu mamá debe ver tu papá como, pues, el padre de sus hijas y viceversa, ¿no? Claro, yo creo que esas cosas así, pues, no se pueden cambiar. Son fuertes, ¿no? Son fuertes, son fuertes, sí. Y qué bueno que tampoco lo pasaron tantos momentos. ¿A tu hermana le habrá pegado? Pues, yo creo que de diferente manera, o sea, yo siento que soy mucho más aprensiva que mi hermana. A ella le pegó, quizá de otra manera, tomando la decisión de irse a vivir sola, emprendiendo su camino, pues, siendo responsable, pues, al 100% de, o sea... ¿Ella cuántos años tiene? ¿Puede todo? ¿O tenían ese entonces? Bueno, tiene 26, tenía como 24, más o menos. Órale. Y entonces dijo, ¿se divorciaron o va a vivir sola? Sí, pues, yo creo que ella... Pues, todos vieron por dónde salir, ¿sabes? Entonces, mi hermana vio como esa escapatoria, la oportunidad de irse a vivir sola. Y yo no vi ninguna escapatoria más que llorar y, pues, tristeza. Literal. Sí, pues, sí. No, pero, pues, son momentos duros, pero, pues, como decíamos, te hicieron más fuerte. Sí, claro. Salud también para eso. Vale. Sí. Así es. Dices, tocando fibras, ¿no? Pero, yo creo que el tiempo lo cura todo. O sea, sí, soy fiel creyente. Eso está cañón. El tiempo lo cura todo. Y, como decíamos, tal vez se dice bien fácil o todo el mundo lo dice, pero sí es real. Sí, no, o sea, de verdad, yo creo que, o sea, cuando tú estás pasando por un mal momento o así y alguien te dice, no, es que tienes que esperar. O sea, el tiempo lo cura todo. Tú dices, ay, o sea, please, cállate. Sí, sí, sí. O sea, acélérame el tiempo o qué onda, pero después sí te das cuenta que el tiempo te da la respuesta a todo. O sea, solo tienes que ser paciente. Y ese es mi peor defecto, que yo... Eso decías, que tú no eres paciente. No soy paciente, o sea... Bueno, ahorita nos tuviste mucha paciencia. ¿Me quieres decir algo a Foco? No. Estoy trabajando en mi paciencia. Foco, ven. Ya se va a hacer costumbre que salgas. No, pero siento que en este tipo de cosas de esperar, no, sino que soy impaciente como, pues, en las situaciones. Soy impaciente de que ya quiero saber. O sea, lo peor que me puedes hacer en la vida es que me digas, te quiero decir algo, pero te digo mañana. No me ves, no, o sea, no me lo hagan nunca. Sí. No me lo hagan nunca. Y es que nosotros te tenemos una sorpresa. Ay, sí, pero va a ser hasta mañana. Pero hasta mañana. No, eso sí. Esa tipo de cosas no puedo controlarlas. O sea, soy muy impaciente para ese tipo de cosas. Sí. Pues bueno, a eso hay que trabajarlo. Sí, así es. Fíjate que yo también, de cierta manera, sí tiendo también a ser un poquito impaciente. Es que es complicado, la verdad. Sí, sí es un tema. La paciencia sí es una virtud. Sí, sí es una virtud. O sea, yo veo a la gente que neta ni se preocupa, ni le pasa el tiempo, ni nada. Y es como, guau, ¿cómo le hacen? O sea, yo estoy muriéndome de impaciencia y... Pero pues, así. ¿Tu mamá es paciente? Yo creo que sí, mi mamá, yo creo que sí es paciente. O sea, yo soy más impaciente. O sea, ¿de dónde sacaste ese...? No sé. No sé de dónde lo saqué. Yo creo que mi papá. Sí, literal, sí lo saqué de mi papá. ¿Sí? Sí. Porque mi papá sí era como de que, ya llegué, sal. No, ya sal. No, ya sal. Yo, pa, me estoy despidiendo. Ya sal. Entonces, yo creo que sí, ese es mi papá. Oye, ¿tu papá era celoso? ¿O es celoso? Este... Creo que no tanto. Creo que no tanto. Porque no te... Así, cuando salías con alguien, oye, ¿quién es? Pues, o sea, sí me interrogaba y sí, cuando llegaban por mí, era el momento de que interrogatorio, y a dónde van a ir, y a qué hora van a venir, y así. Pero nunca enfermizo o algo así. O sea, yo creo que como lo normal. A su vez. Sí. ¿Y quién era más regañante? Los regaños, yo creo que más suerte es diferente, ¿eh? Muy diferente, pero... No sé. Creo que mi mamá. Mi mamá un poquito más, pero mi papá para cosas importantes, como la hora de llegada del antro. Ese siempre fue un regaño intenso para mí, porque yo amo el antro. Entonces era muy difícil para mí salir, entonces era como, no, a las dos, pa, por favor, a las tres, o sea, por favor, a las tres. A las dos empiezan a poner la música buena, por favor, a las tres. No, a las dos. Entonces, ese era como el tipo de discusiones con mi papá. Y con mi mamá, pues, eran más como, pues, como más coloquiales, así, de que la vida cotidiana, ya sabes. Sí, 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 de, este, recoge la toalla que dejaste tirada en el baño o algo. Es que no puede ser, vives siempre en tu mundo, es que no puede ser, este, así, ese tipo de cosas. Es normal. Sí, así son las mamás, yo creo que sí, literal. ¿Tú cómo crees que vas a ser como mamá? ¿Regañar o mamá? Yo creo, yo espero que falte mucho tiempo, primero que nada, para que sea mamá. Antes que nada. Antes que nada, espero que falte mucho tiempo, pero... Eh... Chances sí voy a ser un poco estricta, o sea, porque sí me gusta que las cosas siempre estén bien, o sea, me gustan las cosas ordenadas, me gustan las cosas estructuradas, entonces, cuando me sacan de eso, me estreso un poco, entonces creo que eso, pues, sí voy a ser una mamá un poco estricta, yo creo. Yo creo que estricta, pero justa. Ándale, exacto. Y sí, eh, o sea, la verdad es que sí es una persona muy organizada. Mira que hemos entrevistado ya a algunas personas. Bueno, ella confirmó la entrevista, el lugar, llegó puntual, o sea, sí, sí te me haces exacto. Pero una persona que sí planea muy bien ese tipo de cosas. Sí, es que a mí me encanta planear, o sea, definitivamente creo que es algo que sé hacer muy bien. Y por eso me gusta mucho mi carrera también, porque es completamente como planeación, logística. Y aunque sea súper simple la logística, creo que la uso en mi vida diaria. O sea, cuando era la vida normal, y yo hacía muchas cosas al mismo, o sea, en el mismo día, y que iba al canal, luego iba a trabajar otra cosa, luego iba a comer, luego iba como alguna cosa de tipo de redes sociales, influencer y así, tenía que planear un día antes de qué me voy a poner, ok, tengo que llevar comida, ok, voy a poner mis toppers, este, luego me voy a cambiar, ok, tengo que poner mi ropa, este, luego, voy a llevar mi plancha, porque en esto me tengo que ver mejor, entonces me tengo que planchar el pelo. Y como que ese tipo de cosas, creo que han hecho que yo, pues, sea muy organizada. Y me ha funcionado, porque, pues, hay veces que hago un buen de cosas en el día, que sé que si no me organizara, no lo lograría. O sea, definitivamente, no lo lograría. Sí, porque haces bastantes cosas, o sea, sigues estudiando, trabajas, trabajas también como coach. Sí, pero la verdad, mis días favoritos son los que estoy muy ocupada, o sea, luego llego a mi casa y me pongo a platicar con mi mamá y digo, no, o sea, este día estuvo padrísimo, porque hice mi trabajo de coach, porque di clases en la mañana, luego hice mi trabajo en el canal, porque fui a hacer una entrevista, luego hice mi trabajo de influencer, porque fui a grabar historias a tal lugar, y luego, este, tuve clases en la tarde, estuvo padrísimo el día. Esos son mis días perfectos, no siempre son así, obviamente, pero... Pero te gusta estar ocupada. Me gusta mucho estar ocupada, sí. Oye, y ahorita que hablas de días perfectos, ¿te gusta mucho montar? También sé. Ah, sí, 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 bueno, pero eso también lo acabo de descubrir, ¿no? Sí. No era algo que tenía como tan en cuenta, o sea, siempre me han gustado mucho los animales y los caballos, pero ahora empecé mis clases de agitación. Está padre, ¿no? Montar. Esa conexión con el animal. Sí, a mí, la verdad, me ha encantado. No soy tan pro todavía como tú, pero, este, ahí vamos, ahí vamos. También he tenido paciencia, ¿eh? Porque a mí ya, o sea, me encantaría estar, ya ser súper pro, y pues no, no soy nada pro. ¿Pero ya saltas o todavía es puro piso? No, todavía no. Pero así tienes que ser paciente. O sea, yo siento que vas bien y siento que donde estás tomando las clases es un gran lugar porque te van a impulsar y te van a hacer, cuando menos lo esperes ya vas a estar saltando. Pues a mí, o sea, creo que eso más bien es como un logro como personal. Yo me siento muy feliz así cada que regreso de mi clase. Es como, no manches, hoy ya logré esto. Aunque sea una cosa mínima, pero es algo que, como que yo creo que la gente piensa que es fácil y no es nada fácil. A ver, tu primera clase, ¿no te embaraste y saliste empapada? Sí, 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 obviamente. Y tú dices montar, me iba a sudar. Sí. O sea, un día mi mamá me acompañó y, este, y pues ya, yo estaba en mi clase, ¿no? Y cuando salimos me quité el casco y estaba sudando, o sea, literal. Y mi mamá, ¿cómo? O sea, pensé que literal solo iba a salir al cabello. Y yo, man, no manches, o sea, neta, me están temblando las piernas. O sea, es mucho ejercicio, pero lo disfruto, lo disfruto mucho. Y aparte creo que es como el único momento de la semana que es una actividad mía. O sea, que no es ni de trabajo, que no es ni de compromiso. O sea, es como mi momento. Y me duele mucho cuando no puedo ir porque tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Sí, sí pesa, ¿no? Me duele mucho. O sea, porque literal es, o sea, 40 minutos a la semana y que neta no pueda ir. Es como, no manches, o sea. Sí, la neta, yo también cuando no puedo ir, digo, o sea, sí, sí me pesa. Sí, 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 siempre es feo. Como dices, es un tema para ti. Entonces, ¿descubriste esa pasión? O sea, ¿esa es una de tus pasiones ahora? Pues sí, podría decirlo, que sí, es una de mis pasiones. ¿Y el trabajar? Pues es que como que tengo la suerte de que todos mis trabajos son mis pasiones, ¿sabes? O sea, mi pasión es comunicar. Entonces tengo la oportunidad de que, pues, estoy enfrente de una cámara comunicando. Mi pasión también, pues, es hablar y estar motivando y así. Entonces, también me encantan las clases de ejercicio, o sea, que doy de ejercicio por eso. Pero entonces, o sea, está padre porque todos mis trabajos, pues, me gustan mucho, ¿sabes? O sea, como que los disfruto. Sí, eres una persona activa, una persona que le gusta. Sí, exacto. Que lo que haga, lo haga. Que a veces es difícil, o sea, porque, por ejemplo, levantarme temprano a mí me cuesta mucho trabajo. Ok. Mucho trabajo, mucho. Y, pues, hay veces que lo tengo, a lo mejor me desvelo un buen porque estoy en algún evento, ¿no? Así que me invitaron a un evento, entonces me desvelo. Y al otro día tengo que ir a dar clase temprano y... Sí, sí, pesa. Sí, sí, pesa. ¿A qué hora graban los programas? Es en vivo. ¿Es en vivo? Sí, es completamente en vivo. Pero, bueno, ¿a qué hora? Ah, es el viernes a las cinco de la tarde. Viernes a las cinco. Viernes a las cinco de la tarde, ahí pueden ver el programa, pero también está cañón eso, ¿sabes? Porque hay muchas veces que por ir a trabajar yo no puedo ir a muchos planes, o sea, lo que más me pesa son los puentes. Todos mis primos, mi familia, hay que, no, nos vamos a Acapulco el jueves, aprovechamos jueves, viene está domingo, lunes, ¿no? Y yo... No puedo. No puedo, tengo que ir a trabajar. Esas son las cosas que más me pesan. Sí, sí, sí. Sí, eso me pesa cañón, la neta. Sí, pues, ¿cómo no? Porque sí te parte. Sí, te parte por completo, o sea, pero, pues, como que sí son las cosas que siento que me han forjado un poco en la parte de ser responsable, o sea, y que, pues, no, no puedo, o sea, me muero de ganas de ir al viaje, me muero de ganas de ir a el puente, no sé qué, pero, pues, tengo que trabajar el viernes, llegaré el sábado. Y así lo he hecho algunas veces, pero... Pues, sí, ni hablar. Ni hablar. Oye, pero a ver, tú que estás en el tema de la televisión y que es una industria que lleva muchísimos, muchísimos años, que dicen algunos que va en decadencia, otros dicen que no, yo creo que simplemente se transforman. Por ejemplo, cuando sale la radio, bueno, cuando está la radio y sale la tele dicen, se acabó la radio, no es cierto, se transformó. Yo creo que está en un tema ahorita de cambio. ¿Tú qué piensas? O sea, sí creo que la tele va bajando un poco y otros medios de comunicación van subiendo, o sea, obviamente las redes sociales se los han comido, YouTube, programas alternos a la televisión. O sea, hoy no necesitas salir en la tele para ser famoso, como antes lo tenías que hacer, ¿sabes? O sea, hoy ya no es como la herramienta fundamental, pero sí creo que siempre va a estar, porque siempre vas a tener una tele y, ok, tienes muchísimas plataformas para ver, a lo mejor ya ni siquiera tienes cable o cosas así, porque no las ves, al menos yo nunca veo la tele. O sea, neta, ni siquiera tengo tele en mi cuarto, nunca veo la tele, pero siempre en una emergencia va a ser necesaria. O sea, en el temblor, la gente, ¿qué hacía? Veía la tele. Cuando empezó la pandemia, ¿qué hacía? Pues tenías que ver la tele para informarte. Ok, las redes sociales te informan, pero la televisión también va a seguir ahí. Qué chistoso que tú trabajas eso y no tengas tele en el cuarto o que no la veas. Nunca veo la tele. O sea, de verdad, quisiera ser fanática de una serie, quisiera, pero no. O sea, cuando estoy libre de mi casa, literal, me acuesto en mi teléfono y veo TikToks, o sea, todo el tiempo, en vez de ponerme a ver una serie. Y cada vez que pongo una película, me quedo dormida. Entonces, soy pésima para las películas. ¿Sí? Sí, sí, soy pésima. Soy pésima. Pero la única serie que neta ha tocado mi corazón es How I Met Your Mother. Ah, es muy buena. Es la mejor serie del mundo, la mejor. O sea, cambió mi vida, todo el tiempo la recuerdo. Es como, o sea... Sí. Es la mejor. Esa es una gran, gran, gran serie. Sí, a la mejor. Sí, pues es que la verdad es que, como dices, la tele tiene su magia y nunca va a dejar de ser importante. Sí, no. Y eso es simplemente... Ahorita está en una etapa, tal vez, de cambios. Ajá. Y tú estando en esa industria, así como, ¿qué cosas ves que la gente no ve? O sea, porque tú estás familiarizada, pero pues hay gente que no tiene... Yo trabajé en una empresa que también es un corporativo que tiene un canal y tuve la oportunidad de ver el detrás. Sí, claro. Pero hay gente que no, cuéntalo. Sí. Pues, o sea, la gente cree que es muy fácil, ¿sabes? O sea, que nada más te paras enfrente de la cámara y empiezas a hablar, pero no se imaginan en todas las personas que hay detrás. O sea, esto que no es tele, hay dos grandes personas atrás que tuvieron que poner luces, que tuvieron que poner micrófonos. Y ahora, pues, o sea, en un canal de televisión es... Es por mil, o sea, literalmente hay mucho trabajo detrás. Yo veo para el programa que dura... O sea, el programa en el que estoy dura una hora. Trabajo un buen para ese programa de una hora. O sea, la investigación, los contenidos, pensar el reportaje, editarlo. Este... Y neta pasa en una hora, se pasa volando. O sea, sí, sí la gente como que nada más ve el momento y no toda la investigación que, por ejemplo, el conductor debe tener. O sea, yo para ir al programa de una hora tengo que investigar como tres. O sea, pues, durante la semana voy investigando porque, pues, no puedo llegar al programa a hablar de una canción diciendo nada más, ¡ay, está buena esta canción! No, o sea, el chiste es que si estás enfrente de una cámara, o sea, le des información a la gente que esta canción está nominada tal, esta colaboración surgió porque tal y tal. Entonces, como que siento que ese trabajo que hay detrás... Sí, sí tienes que informarte. Sí, sí tienes que informarte. No te voy a pasar como una conductora que habló de la película de Cuarón. Pero yo creo que siempre estamos expuestos a eso. Sí, verdad. La verdad. O sea, sí está cañón y siento que podríamos ser muy juzgados los conductores o las personas que están enfrente de una cámara, pero pues... Es que, como dices, la gente no visualiza, creo, y es normal, como yo podría no visualizar o tú otras cosas, pero el trabajo que hay detrás. Sí. Que tienes que investigar muchas cosas que hay que editar. Sí. Que hay que ver, como dices, las luces, las cámaras, las tomas en el trófono. Sí, todo eso para que puedan ver un programa. Sí. Pero ¿sabes qué? Creo que es lo más difícil, que la gente no se imagina. Que, a ver, ya les conté neta del año más triste de mi vida, todo lo que me pasó. Y yo tenía que ir al programa, aunque hubiera llorado un... O sea, de que cinco minutos antes yo tenía que ir al programa y decir, ¡Wow! ¡Es el mejor día del mundo! ¡Está padrísimo! Y yo me estaba muriendo por dentro, ¿sabes? Eso sí está difícil. Y eso me ha pasado un buen de veces. Y creo que es algo que la gente, pues cuando te ven la tele, dice, ¡Ay, esta mujer ha tenido la vida perfecta! O sea, nunca está preocupada. O sea, no, o sea, eso es lo más difícil. Lo más difícil es eso, el compromiso. O sea, cuando estás detrás de una cámara, ya te le debes a la gente. Y entonces, exacto, ellos no saben si tuviste un mal día o un buen día. Sí, ¿no? Pero tú no les puedes fallar. Sí, pero está cañón. O sea, porque neta a mí sí me ha pasado que cinco minutos antes te enteras de algo súper fuerte. O cinco minutos antes, o sea, pasan cosas que te duelen, ¿sabes? Aunque sea una tontería, pero que, pues que te quitan la paz o yo lloro de todo. Entonces, que te dan ganas de llorar y es vital tragarte el nudo en la garganta y poner la mejor cara. Y eso a veces puede ser difícil. Y yo creo que esa es la diferencia. Por ejemplo, ahorita estoy pensando como hablarle a la cámara de un canal de televisión. Tiene que ser a la hora que te lo dicen. O sea, hay que, pues el programa es a las cinco, a esa hora tienes que estar. A diferencia de que, por ejemplo, hablarle a la cámara de tu teléfono siendo influencer, pues tú puedes decidir a veces, pues no, no tengo ganas de hablar. No, pues no tengo ganas de subir historias. O sea, a veces había pasado semanas que yo no compartiera nada porque no tenía mood de hablar, ¿sabes? Sí, tienes esa ventaja y desventaja como un influencer. Y desventaja a lo mejor hasta para la gente. También. O sea, de que creo yo que ahorita por lo que comentas, lo que te da la televisión es un profesionalismo. Creo que sí. Y hoy en día, y digo, yo lo consumo, ¿no? Obviamente videos de mucha gente. Pero luego hay gente que no está preparada, que tiene muchísimos seguidores y que deberían estar conscientes de la responsabilidad que conlleva eso. Sí, sí es triste eso, la verdad. Porque luego no sabes quién te está viendo, ¿no? Y a lo mejor tú dices una tontería y lo toman. Ese consejo o esa palabra y a lo mejor no es lo mejor. Voy a afectar, sí. ¿Tú qué opinas de los influencers? Mira, o sea, como que no sé cómo decirlo. O sea, creo que algo que me molesta mucho es que las personas, todos, idealizamos a alguien que no tiene que ser idealizado. O sea, a mí, en lo personal, me molestan mucho las personas que son famosas porque bailan perreo intenso, sucio, hablan de sexualidad, hablan, incitan a cosas de ese tipo y son famosas. O sea, no estoy diciendo que esté mal bailar porque a mí me encanta bailar y me encantaría ser tan pro bailando que compartía mis videos. Pero no estoy nada a favor de la sexualización a través de los videos en donde a las niñas de 10 años las incitan a perrear, a las niñas de 10 años les incitan a usar escotes súper pronunciados solamente porque alguien que se hizo viral, alguien que tiene muchos seguidores, lo hace. O sea, eso me duele mucho. O sea, porque creo que, pues sí, es nuestra culpa por consumirlo, ¿sabes? O sea, y yo también soy parte de eso porque, obviamente, me paso la vida viendo TikToks y dicen, no, de que el chisme y no sé qué. Pero, pues sí, es un impacto que creo que los influencers así súper grandes no dimensionan. O sea, no dimensionan que lo que ellos hagan, la gente lo va a hacer. Y gente que sea chiquita, sea grande, pues te va a seguir y va a hacer lo mismo. Sí, porque al final, pues no sé, podrás tener un millón, cien mil seguidores, no sé. Pero de esos cien mil no sabes si hay niños, si hay niños, si hay gente que está pasando algún tema vulnerable y que tú lo que dices, siendo a lo mejor puede ser no tan acertado, como dices, a lo mejor lo imiten pensando que es algo bueno. Porque también las redes también ya te muestran cosas que no son reales. Ah, claro. O sea, eso sí es un hecho, obviamente. O sea, y yo que comparto mi vida en Instagram, se los puedo decir, no todo es real, obviamente. O sea, no todo es real. Cuando tú subes una historia a lo mejor feliz, puede ser que termines la historia y te pongas a llorar. O puede ser que ni siquiera estés tan feliz o tiene que ser que porque la tienes que subir. Entonces, si no es real, a mí me gusta ser auténtica en mis redes sociales. Aunque, por ejemplo, mi hermana siempre me dice que no soy tan auténtica porque yo le caigo mejor a mi hermana detrás de las cámaras que en la vida real. Porque obviamente mi vida real no es siempre feliz, ni es siempre platicando, ni es siempre, o sea, sí, o sea, entonces yo creo que sí, las redes sociales no son reales. Pero pues me gusta, a mí me gusta, pues sí, o sea, ser un poco honesta con la gente. ¿Consideras que en tus redes tú eres auténtica? Sí, sí soy auténtica. O sea, obviamente sí cambio un poquito, no es como que un día que yo esté llorando súper deprimida, voy a decirles a todos, estoy llorando súper deprimida. Pero sí soy auténtica en que todo lo que digo es real porque ya lo comprobé, o sea, de que a lo mejor promocionar una bebida, promocionar algún producto, sí es porque de verdad lo creo, porque no me gustaría mentirles a las personas nada más por, pues no sé, o sea, pues por tener más trabajo, por tener más ingresos y creo que a mí me gusta mucho ser un poco selectiva con el hecho de qué subir, ¿sabes? O sea, he tenido muchos... ¿Se ha rechazado? Sí, 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 o sea, sí creo que soy selectiva y a lo mejor mucha gente se lo puede tomar a mal, siento. O sea, de que, ay, no manches, o sea, ¿cómo me está rechazando? Pero me gusta que realmente lo que yo digo en Instagram sea lo que, pues, es lo que yo... Que haya congruencia. Que haya congruencia, exacto, que haya congruencia. Sí, porque a lo mejor podría ser muy fácil agarrar algún contrato de alguna marca o de algún producto. O sea, por ejemplo, me pasa todo el tiempo con los babes y cigarros electrónicos, ¿sabes? Que la gente me dice, ay, no manches, o sea, ayúdame a promocionar este. Y a mí me choca que la gente fume. Entonces, o sea, aunque me vayan a pagar, no es algo que yo quiero en mis redes sociales, porque no quiero incitar a la gente a que, pues, a que consuma ese tipo de cosas. Sí, aparte, yo tampoco fumo y alguna, en algún momento, pues, dije, ah, pues, un vapeador, o sea. Pero luego investigué lo que contamina y también dije, no. Ah, sí, sí, sí. Adiós. Sí, eso también me duele muchísimo. Está cañón, ¿verdad? El tema de la contaminación sí me pega un poco. Sí. O sea, trato de, pues, de hacer lo que está en mis manos. A lo mejor podría hacer más. O sea, sí podría hacer más, definitivamente, pero trato de hacer lo que está en mis manos, porque sí me duele mucho el planeta. O sea, cuando yo veo desechables, es como un balazo al corazón, ¿sabes? O cuando veo que la gente sigue llevando, no lleva bolsas al súper, es como de, no manches, o sea, el planeta. Y ahorita con los cubrebocas, sufro. Sí. Sufro muchísimo con los cubrebocas. O sea, cada vez que me quito un hueso, no lo quiero tirar, o sea, esto va a contaminar, va a llegar al mar, las tortugas, así. Yo no sé, yo la verdad es que desconozco cuál sea el proceso de un cubrebocas después de usarlo. Sí, no. O sea, yo tampoco estoy tan segura de eso. Ya voy a investigar. Sí, creo que sería bueno. Porque, digo, platicábamos el otro día con el buen Manolo, justamente igual de la contaminación, y con la pandemia yo creo que tuvo pros, porque la gente al guardarse, pues de alguna manera dejó de hacer ciertas cosas, consumir ciertas cosas, pero pues también hay una consecuencia de otras. Sí. O sea, creo que estaba padre cuando era de que, no manches, creo que la Ciudad de México nunca se había visto tan bonita, ¿sabes? O sea, hay que súper limpia, cero smoke, ok, esas cosas son positivas. Creo que había animales nunca antes vistos en los canales de Venecia, entonces eso era como, guau, qué emoción, o sea, está sirviendo de algo. Pero luego, neta, o sea, todas las entregas a domicilio, cuando te llega la comida y empacan un limón en una bolsa, entonces es como, no manches, o sea, neta, feliz. Es la consecuencia de, pero pues, como todo, ¿no? Acción, reacción, repercusión. Ay, qué buena frase, o sea, no me las sabía, pero sí, o sea, definitivamente toda acción tiene una reacción y una repercusión. Oye, fíjate que nosotros, el medio se llama Creo Media, porque nace de creer y crear, ¿no? Y creo que ahora todos somos creadores, ¿no? De contenidos, incluso de tu vida y de tu destino, mil cosas, pero sin profundizar tanto en eso. Tenemos una pregunta que siempre hacemos, que es, ¿en qué crees? ¿En qué creo en general? Yo creo en Dios, creo por completo que su voluntad es lo que pasa en la tierra, a veces me cuesta trabajo aceptarla, pero creo y amo a Dios y acepto eso y creo que es el mejor apoyo para todas las personas, ¿sabes? O sea, encontrar a alguien y no es que crea exactamente en alguna religión, simplemente en una relación con Dios, ¿sabes? O sea, como que últimamente es muy común de que creer en el destino, creer en el universo, creer en lo que las estrellas nos manden y yo no estoy en contra de nada, simplemente, o sea, creo que es bueno tener alguien en quien poder refugiarte y mi refugio es Dios y me siento feliz por eso y pues obviamente me gustaría compartírselo a todas las personas, pero creo que cada persona tiene su manera de vivir, de creer, de sentir, pero eso es en lo que yo creo. Está padre y está padre que lo compartas porque, como dices, el regalo en esta vida dentro de nosotros que tenemos es el libre albedrío y cada quien escogerá en quien cree, ¿no? Llámale Dios, llámale Yahvé, llámale energía, llámale lo que tú quieras, pero seguramente hay algo que nos rige. Sí, claro. O sea, mientras haya algo en donde tengas como en donde sostenerte, creer o simplemente tener fe, pues agarrarlo fuerte y confiar. Y está padre porque también como dices, digo, hay gente que hoy en día hasta le da pena decir que cree en Dios. Entonces, ¿por qué tendría que ser así, no? Claro. O sea, siento que se ha perdido esa parte también, ¿no? Pues creo que sí, o sea, creo que sí ha sido como un reto a lo mejor para otras personas hablar de ese tipo de creencias justamente por la respuesta que puedan tener las otras personas. O sea, hay que, a ver, tú sabes que nunca se debe hablar en la mesa ni de religión, ni de política, ni de... De fútbol. Que yo le voy al Real Madrid y al Pueblo. ¡So! Eso. Entonces, aquí sí se puede hablar de eso. Al Pueblo también. Al Pueblo también. Sí, obvio. Pero yo creo que ese tipo como, pues, de cosas son las que han hecho que las personas ya no lo digan abiertamente, pero, pues, el que ame a Dios que lo diga. Eso está padre. Y sí, ya aquí ya hablamos de religión, de fútbol y de política no hablaremos. No hablaremos, ¿verdad? No hablaremos. Oye, pues, yo muy contento de que se dio esta entrevista, de conocerte en otro sentido, de que compartas con la gente, de que, pues, la gente también te conozca en otra forma, ¿no? Porque no sé si dentro de la televisión, seguramente no, por el formato que manejan, no puedes tal vez explayarte. Pero está padre y yo estoy muy contento y te agradezco que nos hayas compartido un poquito de ti. No, hombre, muchas gracias. Porque creo que sí, como lo dices, o sea, creo que todas las personas estamos como enfrascadas en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades. Y eso es lo que le enseñamos al mundo, sin a lo mejor profundizar tanto. Entonces, creo que está padre que la gente se entere de quién realmente, pues, hay detrás de una cámara, quién hay detrás de una historia de Instagram, de un TikTok. Entonces, creo que hace todo mucho más humano y mucho más auténtico, ¿no? Sí, mucho más auténtico y está padre porque, pues, de alguna manera pueden decir, bueno, valido entonces más cuando ella publique algo, porque sé que cree en eso y no me va a vender humo, por ejemplo. O te conocen por los valores que hoy mostraste, en fin, como dices, está súper, súper padre que te conozcan en otro sentido. Y, nuevamente, pues, te agradezco mucho que nos hayas regalado y que te hayas abierto, porque no es fácil. Sí. No es fácil, yo sé que lo que compartiste hoy, tocamos ciertas fibras. Sí, no, y la verdad es que no son cosas que toda la gente sepa, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor si hubiera sido esto hace dos años, pues, ni siquiera lo platico, pero, pues, las cosas pasan y que, y lo mejor es que después ya puedas platicar sin ponerte a llorar en ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien y salud, salud por eso. Salud por eso. Muy bien. Pues, amigos, esto fue Papalote, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo, que seguramente va a estar también muy padre. Fíjate que se ha dado, gracias a Dios, ahora sí, que entrevistamos a alguien y luego, no sé por qué, la siguiente persona que entrevistamos tiene algo que ver con esta persona. Ah, sí. Veremos quién sigue. ¿Con quién tiene que ver? Ya veremos, o sea, en el buen sentido. Ok, ok. No me vayan a pegar ahí. No, no, está bien, está bien, ahorita me contarás. Pues, gracias, amigos, esto fue Papalote, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Y sin cortar, oye, bye bye, sin cortar, ¿Nai Salvatore es tu prima? Sí, sí es, ¿verdad? O sea, no, neta no lo podemos, o sea, a veces sí me da pena decir eso. Pero un día me salvó, que fuera mi prima, porque me detuvo un de tránsito y le di mi licencia y me dijo, ¿qué es usted, Nai Salvatore? Y yo, es mi hermana. Es mi hermana. No, pero me hubiera dicho eso antes. Váyase, señorita, váyase. Dice la diputada. Y yo, bueno, ok, pero no, sí, sí, sí. Es clientaza en el medio, ¿eh? Ah, sí. Sí, Ricardo, Ricardo, dos, tres programas le ha dedicado unos buenos minutos.